Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané el año pasado. Estando allá, tuve la oportunidad de disfrutar de una tarde de té con Lord Tristan Gabel Jones, el cual fue uno de los jueces en la final de oratoria del año pasado. También tuve la oportunidad de conocer a una ejecutiva de Cable & Wireless Communications, la cual me dio un recorrido alrededor de la ciudad. Gracias a la embajada británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres, como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge, y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Mis sueños ahora van mucho más allá y la verdad es que todo esto es gracias a la embajada británica. Mi familia y yo estamos totalmente agradecidos con ustedes por hacer uno de nuestros sueños realidad. Quiero que sepan que estoy muy agradecida y totalmente satisfecha con la experiencia vivida y todo esto fue gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!